Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión Vespertina de Noticiete. Más adelante tendremos pues notas sobre las tradiciones y todo lo que se está viviendo en este 1 de noviembre. Pero tenemos que entrar con uno de los casos que ha causado más indignación y repudio en los últimos días. Es el del hombre apodado como el carnicero. Este descuartizó a su cónyuge en Alta Verapaz. Y a pesar que han salido nuevos detalles a la luz, hoy hacemos una crónica de este crimen para ustedes. El pasado martes, los vecinos de la aldea San Miguel del municipio de Chisec, Alta Verapaz, se encontraban consternados por el terrible asesinato de una mujer a manos de su conviviente. Los gritos de auxilio de Alejandra y Cochul alertaron a los pobladores sobre el atroz crimen que se registraba dentro de la vivienda de la pareja. La escena era aterradora, según bomberos voluntarios, quienes llegaron al lugar. El cuerpo de la víctima fue descuartizado y las partes dejadas dentro de la vivienda. Las autoridades buscaban al conviviente Mario Tut y Cal como principal sospechoso del asesinato y desmembramiento de la mujer. Horas después salió a luz un video en donde se veía a Alejandra agonizar a pesar que su pareja ya le había mutilado varias partes. Mario Tut y Cal, más conocido como el carnicero, fue capturado por pobladores de Quiché, quienes intentaron quemarlo. Sin embargo, horas después, fue entregado a las autoridades. Al menos 1.500 vecinos de la aldea El Prado de Ixcán, Quiché, capturaron a Mario Tut y Cal de 50 años, señalado de haber descuartizado a su cónyuge en Chisec, Alta Verapaz. Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al Salón Comunal de la aldea Las Muñecas, ubicada en Quiché, para dialogar con los líderes comunitarios, con el fin que Mario Tut fuera entregado para responder ante las autoridades por los delitos que se le acusan. Según se ha informado, los pobladores pretendían quemarlo. Sin embargo, los agentes lograron impedir esta medida, por lo que ahora está siendo trasladado hacia el juzgado de turno en Alta Verapaz. Mario Tut está siendo trasladado hacia Cobán, Alta Verapaz, a los tribunales de ese departamento. En este momento hacemos un enlace con nuestro corresponsal, Walter Maas, quien tiene más detalles sobre la llegada de Tut a este departamento, por supuesto, para empezar a ser juzgado. Así que, adelante, Walter, muy buenas tardes. Buenas tardes, María René Pérez. Y, por supuesto, a los televidentes de Noticiente, es importante realmente dar a conocer esta información que ha impactado a la sociedad altavarapazense y a nivel nacional, porque en horas de la tarde, el día de ayer, este presunto delincuente, identificado como, precisamente, Mario Subtipical, de 42 años de edad, intentó jugarse a territorio mexicano, pero comunitarios de la aldea, las muñecas del municipio de Ixcambla de Grande del departamento del Quiché, lo recibieron, inclusive, que estuvo a punto de ser linchado este antisocial. Gracias a la oportuna intervención de los agentes de la Policía Nacional Civil, la situación no pasó a más. Este fue entregado, precisamente, a las autoridades, quienes lo trasladaron al juzgado de paz local, que en su momento se encuentra en la Comisaría 51, donde, naturalmente, tiene que rendir su primera declaración y, posteriormente, ser trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la Ciudad de Cobán, en donde permanecerá hasta que, actualmente, su situación jurídica. Hay que recordar, también, de que este actuó de manera salvaje en contra de su pareja, quien la descuartizó en la aldea, las islas del municipio de Ixcambla, departamento de Alta de la Paz. Varios sectores se han unido y tienen todo el peso de la ley en contra de este individuo, que deja en la orfandad a tres niños de 15, 11 y 6 años de edad, que le solicitan ayuda económica de parte de las personas de buen corazón, de parte de altruistas que han colaborado por estas causas de María René. Walter, muchísimas gracias por ese reporte. Definitivamente, nosotros les iremos a ustedes informando cómo será, pues, el caso ahora, que ya está siendo trasladado a tribunales del departamento de Cobán. Le hicimos una crónica a usted para que viera cómo ocurrió todo esto con quien ahora es apodado como el carnicero. Desde antes, ya los pobladores hablaban que es una persona violenta, ya violentaba con frecuencia a su esposa y demás. Y aquí en Noticiete hemos hecho, pues, mucha conciencia a lo largo de los años de denunciar cuando pasa este tipo de cosas para que no terminen en estos desenlaces que verdaderamente son macabros. Le agradecemos, por supuesto, a Walter Maas, nuestro corresponsal en el lugar, por habernos ampliado esta información. Y nosotros, Noticiete, tenemos el compromiso de seguirle informando lo que va aconteciendo con este caso. Y bueno, tenemos que cambiar radicalmente de tema, y es que tres delincuentes tomaron por asalto a los pasajeros de un bus. Este bus, pues, de la compañía Esperanza, dejó a una persona fallecida. Y a una herida. Un bus de los transportes Esperanza se dirigía de la capital hacia el municipio de Momostenango. Todo transcurría con normalidad, pero al llegar al kilómetro 127 de la ruta interamericana, tres maleantes tomaron por asalto la unidad, provocando pánico en los pasajeros. Con arma en mano, los criminales les exigieron a los pasajeros sus pertenencias, pero dos personas se opusieron al asalto y fueron atacadas a balazos sin piedad alguna. Desafortunadamente, una persona quedó fallecida en la unidad, quien fue identificada como Edgar Otoniel Macario de aproximadamente 22 años, y otra resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Socorristas brindaron atención médica a varios usuarios debido a que sufrieron crisis nerviosa. Autoridades investigan el caso para dar con el paradero de los responsables de este ataque armado. La autopista Palin-Escuintla es una de las más transitadas este día por quienes viajaron a los departamentos donde se encuentran sus seres queridos. Hay una afluencia vehicular moderada, sin embargo, no es la acostumbrada que se da entre semana, nos indicaban hace algunos instantes las autoridades de acá, de este lugar. Aunque la fila de vehículos está pasando bastante rápido, se puede observar que hay varios carros que están transitando por este sector. Y es que es de conocimiento que muchas personas han aprovechado este azueto del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, para poder viajar, ya que algunos fueron beneficiados con el llamado puente y mañana no estarán trabajando. Es por eso que aprovecharon estos días para salir con su familia o con amigos. Sin embargo, hay otros que se han aventurado y hoy han salido de viaje y regresan por la tarde. Asimismo, hemos podido observar que hay autoridades también de la Policía Nacional Civil y también de la Municipalidad quienes están resguardando este lugar para tener un mejor control y todo se dé con total normalidad. Tenemos información de última hora, actualización de hecho, y es que Mario Tutti y Cal, más conocido como el carnicero, recuerdan ustedes que entramos hablándole de cómo se estaba trasladando a tribunales de Cobán para poder hablar. Pues ya ha dado declaraciones, ya ha dicho más o menos que conozcamos un poco de la historia. Así que en este instante tenemos las declaraciones, las primeras de este que es apodado como el carnicero. Veamos. Entonces, ¿qué le pasó al fin a la señora? ¿Qué le pasó al fin? Entonces, ¿y ahí? Yo te estaba controlando, ¿me? ¿Dónde viene la muchacha? Era el lunes, ¿verdad? Le tocaba el servicio de medicina. La muchacha, ¿verdad? Antier, ¿verdad? Antier creo, ¿verdad? Entonces, pero como no llegó la muchacha, ¿verdad? Pero como vio la famosa de ella, la famosa, ¿verdad? La muchacha, donde me pegó, ¿verdad? ¿Y ahí? No, no me estás controlando, ¿verdad? Entonces, mentira. Yo te vi que vos te montaste en el camión. ¿Por qué? Por eso te voy a llevar. ¿Entendés? Decime. No, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba cuando llamaron. Te llamaron, se llamaba una mujer en la vecina de la... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te vi cuando vos viniste, pero yo vi que tal? Cuando el día, ya me comió bien el día, cuando el de San Pedro, ¿verdad? Y estaba así, calzón. Si tuviera cuesta de rafa, tal vez no hubiera morrido. Nada. ¿Y ese qué fue que te quitó? Nada, mi mamá, porque estaba mojada. ¿Y crees que te voy a chingar así de mal? No, a veces no me gusta. A veces te llevo a diablirme una vez. Siempre te aguantaba. No, es el único nada más. Usted tiene antecedentes, según nos explica la policía, no se va a decir. Ya está, ya está manchado. Es la primera vez que yo te sentí. Ya está manchado. Ahora, ¿cómo te sentís después de eso? Que ya no está tu esposa. Ah, pues, me intentaras pasar. Está, está con mis seis hijos. Eso ya sabía, mi mamá, ¿verdad? Como... Pues, ¿qué va cuando se parió con la otra bebé que no murió? Bueno, yo estoy avanzando. ¿Te pasa? Ah, bueno. ¿Te pasa? Te va a acelerar. Sí, bueno. ¿De repente si haberlo... ¿De repente si haberlo... Haber hecho que si no podía... Pues, afirmativo, así es, se arrepiente, bueno. Pero como le dijo ella, le conviene el diablo, mamá. ¿Y estabas tomado? No, yo no tomo. Yo no tomo, como le digo en el consejo, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? No tomas entonces. ¿Qué mensaje le hace a la familia dobliente que en esos momentos exige justicia de tu persona? ¿Qué mensaje le hace a la familia dobliente que en esos momentos exige justicia de tu persona? ¿Cuál persona de la familia dobliente que en esos momentos exige justicia de tu persona? ¿No? ¿Sos carnicero? No, yo no. Es cierto, cuando le machetea, la... La fuerza se pusiera, ¿verdad? ¿Ya habías hecho eso anteriormente con otra mujer? No, para nada. ¿Qué antecedentes tenés con la policía? ¿Qué cosas malas has hecho? Yo no estaba en el mismo antecedente. Porque nadie me ha trabajado. He trabajado en empresa, donde quería. Trabajaba en fábrica. ¿De qué te dedicas? Operador del pantero. Operador del rapido. Operador del tiempo, de volvete de gestores. Yo había renunciado. Como seguro, una trabajadora. ¿Tu anterior esposa te había puesto una denuncia por violencia contra la mujer? Así es. ¿Ya habías golpeado a otras mujeres antes? ¿A tu esposa? La primera mujer, pues, es donde estoy casada. Yo me felicito a mis pató, yo quería ver, ¿verdad? ¿Te arrepentís de haber hecho eso? Sí. ¿Qué mensaje le envías a las personas que piden que hagan justicia? ¿Te arrepientes? ¿Por qué le hiciste? ¿Por qué le hiciste eso? Por eso le estoy diciendo, hombre. Por como le encontré, ¿verdad? ¿Encontraste? Le encontré con el hombro, ¿verdad? En el camión, ¿verdad? Salí del camión, llegó a la casa, ¿verdad? Pero como ya estaba grabando, hermano. ¿Tú le seguiste del camión hasta tu casa? No. Ahí se quedó. Desconocí, casi lo voy a ver en... ¿Y era la primera vez que te hacía esto? Pues, siempre me encuentran unos muchachos ahí, ¿verdad? Pero, por fin, cabió, ¿verdad? ¿Y pero crees que era necesario matarla de esa manera? Pues... Ahí estamos. ¿Fue por enojo, por celos, se te metió el diablo, decís? ¿Por qué fue? Ya les digo, ya. Bueno, ¿qué fue? 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 Es así como han ingresado al carnicero, Mario Tutt, acá a la Policía Nacional Civil, luego de trasladarlo desde el lugar donde fue detenido, en las muñecas Ixcán-Kiché, donde iba con rumbo hacia México, según indica... Pues esas son las primeras declaraciones que brinda Mario Tutt. Este, pues ya fue trasladado, como le informábamos a los tribunales de Cobán, y esto fue lo primero que dijo. Así que, de aquí en adelante, pues en base a estas declaraciones, y las que ya tomarán en su primera declaración, por supuesto, al ser trasladado a tribunales, pues ya empieza este caso, que hasta este momento ha sido macabro, no solo para la comunidad, sino que para toda Guatemala. 1 de noviembre, un día de muchas tradiciones en nuestro país, aparte del fiambre y demás, es un día en el que las familias guatemaltecas aprovechan para trasladarse a los diferentes cementerios y poder visitar a sus altos difuntos. ¿Qué le parece si en este momento nos hablamos con nuestra compañera Sandy Monroy? Ella está en el Cementerio General para que nos cuente cómo se está desarrollando la visita a este cementerio, uno de los más tradicionales de la ciudad capital. Así que, Sandy, muy buenas tardes. Adelante. Qué gusto saludarles, compañeros. Hoy no me encuentro en el Cementerio General, donde las personas continúan llegando para poder compartir y para poder recordar a esas personas que se han adelantado. Precisamente me encuentro con Bayron, él es parte del personal del Cementerio General y nos va a apoyar con algunos detalles sobre la cantidad de personas que esperan para este día. ¿Qué tal, Bayron? Muy buenas tardes. Pues de primero recién un cordial saludo de parte de la Administración del Cementerio Nacional, ¿verdad? Sí. Pues nosotros hemos contemplado para este día aproximadamente que nos visiten entre un millón a un millón y medio de personas únicamente en este día. ¿A qué hora cierran las puertas para que las personas lo tomen en cuenta? Sí, el horario en que se estará dando cerradas las puertas es hasta las seis de la tarde. Posteriormente a este horario únicamente vamos a dedicarnos a decirle a las personas que se encuentran adentro que por favor ya pueden desalojarlo. Y bueno, aquí tenemos seguridad, tenemos una clínica móvil que también hemos observado para las personas que tienen algún tipo de problemas de salud. Sí, la clínica móvil pues nos está apoyando directamente lo que es únicamente para este día, ¿verdad? Pues ellos están verificando ahí cualquier tipo de enfermedades para todo público y si es necesario prestar cuestiones prehospitalarias pues ellos cuentan con el equipamiento adecuado, ¿verdad? También tenemos, contamos con el apoyo de la Policía Nacional Civil, el cual pues tiene más de 250 agentes que están distribuidos dentro de todo el cementerio con el fin principal de brindarle seguridad a las personas que nos visitan. Bueno, hemos visto que hay algunas mesas instaladas donde las personas pueden pasar, especialmente las personas que tienen pagos pendientes. Sí, pues nosotros aprovechamos en estos tiempos para brindarles aparte de información a las personas, también recordarles que si tienen algún tipo de pago pendiente, que lo hagan efectivo para así evitarse pues que los restos de sus familiares puedan ser exhumados de oficio, ¿verdad? Y bueno, tome en consideración esta información, si usted todavía piensa venir al cementerio en general, pues bueno, considere el tema del parqueo que está un poco complicado, hay varias calles que están bloqueadas precisamente para facilitar el paso de distintas personas que vienen a este cementerio. Tómelo en consideración, por favor, en horas de la tarde se espera que el tránsito sea aún más cargado, así que por favor cheque esa información. A las seis de la tarde entonces cierran las puertas en el cementerio, así que todavía tienen un tiempecito para poderse dar la vuelta y de esta forma pues visitar el lugar donde se encuentra ese ser querido que se ha adelantado a la eternidad. Con esto regreso al set principal, nos enlazamos en un momento. Sandy, muchísimas gracias por ese reporte, por esas imágenes, definitivamente tenemos que ponernos pilas, como lo decimos en Buen Chapín, hoy en un día de tantas tradiciones. Todavía tenemos aproximadamente cuatro horas y media para poder trasladarnos al hospital, al cementerio general, perdón, y de esta manera pues hacer algo importante con esas tradiciones que debemos ir trasladando. Pero sabía usted que no solamente el cementerio general de la ciudad pues está lleno, sino que también el de la antigua Guatemala, ya que este es uno de los más visitados este 1 de noviembre. Este surgió en los primeros años del siglo XIX y aquí le damos a conocer muchos más detalles. Del 27 de octubre al 2 de noviembre se espera que al menos 30 mil personas visiten el cementerio general San Lázaro, ubicado en la antigua Guatemala. Las personas ya comienzan a venir con adornos, flores e incluso la comida favorita del ser querido que ya se les adelantó. El fin es poder pasar un rato alegre entre familiares y amigos. Es por ello que nos encontramos acá para darle a conocer más sobre este cementerio. El cementerio surgió en los años 1800. Antes de este estaba el antiguo hospital para leprosos y la ermita. Su arquitectura es neogótica. Se representa en los mausoleos que son de color blanco o del color natural de las piedras. Dentro del cementerio está el monumento de los maestros, de las hermanas de la caridad de las obras del hermano Pedro y el ángel del niño no nacido, que representa a las víctimas del aborto. Allí está sepultado Adrián Coronado Polanco, un maestro que dedicó su vida a enseñar y en su honor hay una escuela que lleva su nombre. El primero de noviembre se viene a adornar, el 31, que hacen una festividad de espantos, creo yo, ahí posta esa tarima. Y muchos vienen a tomar, a almorzar con los difuntos. Siempre venimos, es uno de los más bonitos cementerios de aquí de Guate. ¿Vienen ustedes el 1 de noviembre o siempre vienen? Ah, venimos antes. No venimos el mero día, mucha gente. Y venimos de lejos también. ¿De dónde venimos ustedes? De Panajachel. No recuerdo los que quedan ahí, pero lo que dejaron sembrado en el corazón de cada uno al momento de visitar la tumba se recuerda. Entre las actividades que participan los visitantes están obras de teatro, conciertos de música sacra y la misa que se celebrará a mediodía. Una actividad muy importante y tradicional de Antigua Guatemala, como son las procesiones, también ahora pasa en el 1 de noviembre acá frente al cementerio San Lázaro, para lo cual se dispone de espacios adecuados para que la procesión pueda realizar su recorrido sin ningún inconveniente. Porque en el marco del 1 de noviembre, pues a veces hay permisos especiales para ventas tradicionales y demás, y se tiene que coordinar para que la procesión transite sin ningún inconveniente. Otra de las cosas que también es importante resaltar acá es que se han estado dando todos los avisos respectivos para que las personas que visitan el cementerio puedan acatar las diferentes órdenes, más que todo de limpieza y prevención de enfermedades, de transmisión por los famosos mosquitos y zancudos, que proliferan en los floreros. Un plan de trabajo ya estructurado para esta fecha, hay apoyo de la policía municipal, se tendrá un perímetro cerrado para no circulación de vehículos el día 1 de noviembre. Las personas que vengan en vehículo van a tener que parquearlo un poco lejano y caminar hacia la parte de adentro, pero todo estará coordinado por la policía municipal de tránsito. El cementerio general San Lázaro conserva detalles de la época colonial. Al llegar, podrá degustar de deliciosas comidas típicas que ofrecen los vendedores. Vendo yo panito, manilla y dulces típicos, y para Día de los Santos, Día de los Difuntos. Les ofrecemos los churros tradicionales, platoninas, papalinas, chicharrines, y la pizza que es artesanal, que nosotros elaboramos, ¿verdad? Y desde aquí los esperamos y le hacemos la cordial invitación a todos los televidentes que nos visiten. Aquí estamos el 1 de noviembre y toda la semana para atenderlos como se merecen. ¡Vamos! Tenemos ya información de la Vuelta Ciclística y es que se ha consagrado ya al nuevo campeón. Este es Alfredo Ajpacajá, que es un orgullo, por supuesto, de Totonicapán. Ustedes saben que ya durante las últimas semanas y horas hemos estado pendientes de esta tradición que siempre culmina el 1 de noviembre en nuestra ciudad capital, específicamente en el periférico. Estas son imágenes ya de la edición número 58 de esos últimos metros que ya estaba pues muy reído esta competencia ciclística, pero que ya hay un pues consagrado y este es Alfredo Ajpacajá. Como vemos, es la edición número 58 de la Vuelta Ciclística a Guatemala y nosotros pues hicimos un trabajo pues periodístico extenso, importante para que ustedes lo vivieran con nosotros. Nuestros amigos, por supuesto, de la Furia Azul del Deporte, Radio Cadena Sonora, si ustedes también trasladan su vista y su atención a las redes sociales, también tienen información, imágenes y demás, pero nosotros no podíamos dejar de decirle a usted quién era el campeón y cómo se ha desarrollado estos últimos instantes. Tenemos también que decirles en la categoría general individual, en primer lugar, Alfredo Ajpacajá por Guatemala, segundo lugar, en montaña, Jason Rincón de Colombia, como volantes, Dorian Monterroso de Guatemala y por equipos fueron de Corabaños. Esos son los campeones de la Vuelta 2018, la edición número 58 de hecho, así que ya lo sabe, Guatemala, en primer lugar, como la general individual, Alfredo Ajpacajá, en montaña, Jason del Rincón desde Colombia, volantes, Dorian Monterroso y por equipos de Corabaños. Así que estas son las diferentes categorías que se evalúan en esta Vuelta Ciclística a Guatemala. Una edición, pues, muy reñida, ha pasado por muchos lugares, hemos desplegado móviles, equipos de periodistas, cámaras y demás, para que ustedes vivieran esta emoción, que como siempre, pues, oficialmente, nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora, la Furia Azul del Deporte, llevaban demasiada información. Y la verdad es que esto, año tras año, es importante porque aquí, por ejemplo, podemos ver cómo los atletas lo viven de corazón. De hecho, saben ustedes que Alfredo Ajpacajá agradeció a sus compañeros de equipo por el esfuerzo y el trabajo que le ayudó a poder ganar esta Vuelta a Guatemala 2018. Esto es algo de todo, de toda la emoción de esos últimos momentos, vemos ese periférico que está totalmente cerrado, se dijo también con días con anterioridad, para que los guatemaltecos no tuvieran problemas y pudieran agarrar villas alternas. Y podemos ver cómo, definitivamente, Alba Visión, a través de sus diferentes canales y Radio Cadena Sonora, pues, hicieron este trabajo periodístico tan importante de cubrir, de ponerse en lugares específicos, para que ustedes pudieran ver cómo iban los ciclistas abordando cada metro para poder llegar a la final. Así que, de verdad, que contentos, orgullosos, por supuesto, nuevo campeón, el nuevo campeón de la Vuelta a Guatemala. Nos son orgullosos muchísimo que sea guatemalteco. Ustedes saben que en ocasiones anteriores, pues, han sido también extranjeros, porque es una Vuelta Ciclística que es muy codiciada por toda Latinoamérica y vienen de otros países del sur, sobre todo, a poder, pues, competir y les ha ido muy bien. Pero nosotros, en esta hora, también le queremos informar, como vemos en este instante, a través de las cámaras de Metra, que el periférico sigue cerrado, así que usted todavía tiene que tomar rutas alternas. Amílgar Montejo, en sus redes sociales, decía que hasta las 3 de la tarde estará este habilitado, luego de la limpieza, de quitar las vallas, que las móviles y demás ya hagan su retiro, para que puedan pasar los carros con normalidad. Así que, bueno, esto es lo que le teníamos que informar. De verdad que estamos muy felices, contentos y estamos, sobre todo, pues, felices y con mucho orgullo de poderle decir que el mejor pedalista de Guatemala ha ganado hoy la Vuelta y, por supuesto, que esto lo consagra por un año más de poder tener, pues, este título tan importante. Ya estaremos aquí en un año informándole nuevamente por Noticiete sobre esto. Estamos viendo el puente del incienso en este instante, como se encuentra, los carros empiezan a moverse, porque me imagino que ya metro a metro este se va habilitando y esperamos que vayan a poder abrirse más pronto. Recuerden que tal vez los carriles auxiliares podrán servir, pues, mucho más rápido que el periférico en sí, pero usted puede estar verificando a través de nuestras redes sociales y demás. Y, si no, pues, espérese unos momentitos más para que, de esta manera, ustedes puedan estar, pues, tranquilos. Así que esto fue. Actualización informativa. Y este 1 de noviembre, aparte de estar marcado por las tradiciones de visitar cementerios, de comer fiambre, de estar en familia, también lo marca la Vuelta Ciclística. Así concluimos el bloque pasado y ahora nuestro compañero Samuel Orozco se encuentra en el Parque Erick Barrondo para ampliar esta información. Así que, por favor, Samuel, cuéntanos qué se está viviendo en el Parque Erick Barrondo. Hola, ¿qué tal? Pues, nosotros estamos aquí vinchados en el Parque Erick Barrondo. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hoy Radio Cadena Sonora y también con los amigos que están aquí presentes van a llevar a cabo una premiación. ¿De qué se trata, director? Gracias a los barriletes, la preferencia, la audiencia, la cinturía, la radio más grande del país, Radio Cadena Sonora. Muchísimas gracias a la televisión guatemalteca, orgullosamente somos parte del Grupo Alba Visión, orgullosos de ser parte de esta tradición del barrilete, con las marcas patrocinadoras que existen en el ciclismo. Les mandamos un abrazo, gracias. Estaremos en las tarimas de premiación con las marcas. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Gracias, Samuel. Gracias, Noticiete. Director, la gente salió a la calle, mostraba sus barriletes, una emoción, que saber que Radio Cadena Sonora, otro año consecutivo, sigue premiando a los puestos aspectos, sigue premiando con los barriletes, sigue premiando la creatividad y estamos muy contentos, felices, aquí con Sonora, la furia azul del ciclismo. Bueno, y por supuesto, nosotros vamos a tenerle más detalles de lo que hoy aquí se vio en nuestras posteriores emisiones. No se lo pierda, soy Samuel Orozco, regreso al Estilo Principal. Muchísimas gracias, Samuel. Por supuesto, también al director de Radio Cadena Sonora. Imagínense que Arnulfo Bucín Guzmán, también sumamente emocionado, contento de haber podido terminar pues toda esta vuelta, la número 58 en la historia de Guatemala, con éxito, haciendo pues un trabajo periodístico para usted. Con esto, vamos a la pausa, pero no cambien porque volvemos con más de noticias. En directo, información desde las instalaciones de migración, ya que ahí se encuentra nuestra compañera Luisa Velázquez para informarnos cómo se encuentra esa institución hoy 1 de noviembre. Así que, adelante Luisa. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Y nosotros le estamos trasladando información importante a esta hora de la tarde. Y es que por medio de un comunicado que fue difundido por las redes sociales, la Dirección General de Migración informa a todos los usuarios que las oficinas centrales y los centros de emisión de pasaportes a nivel nacional permanecerán cerrados este día jueves, 1 de noviembre, así como mañana viernes. Esto por el azueto del Día de Todos los Santos, basados en el artículo 39 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de esta institución. Tanto las oficinas centrales como los centros de emisión de pasaporte a nivel nacional estarán reanudando sus labores. hasta el día lunes 5 de noviembre del año en curso. Esto en un horario normal. Así que, por favor, nosotros le trasladamos esta información para que usted la pueda tener en cuenta. Y si en algún momento había pensado venir a realizar algún tipo de trámite a estas instituciones, a estos centros, pues no se podrá realizar hasta mañana, sino que hasta el día lunes. Con esta información yo regreso con ustedes al CEP principal. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luisa. Pues para tomarlo en cuenta, si usted tiene que hacer cualquier tipo de trámite de migración, pues ya sabe que no lo puede hacer en estos días. Pero por la parte tenemos información desde Huehuetenango con nuestro corresponsal Daniel Méndez, ya que él nos tiene pues información de la carrera de las ánimas en Todos los Santos, Cuchumatanes. Gracias compañero, nos encontramos en el municipio de Todos los Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. Hoy un día único en la historia de este municipio y a nivel nacional, ya que hoy se celebra la tradicional carrera de ánimas acá en este municipio. Los jinetes están dispuestos a morir por esta carrera y esta centenaria tradición. Nos molestamos por su nombre. Yo me llamo Jeremías Mendoza y gracias por transmitir en vivo que este es un grupo que está todo. Nosotros, como dice este muchacho, nosotros estamos decididos de hacer todo lo que podemos hacer. Pero nosotros nomás pedimos al Señor y pedimos a la tierra que no pase nada y que todo tranquilo. Y gracias a Dios que casi ya estamos a la mitad del día y ya nomás la mitad más y ya se acabó la bulla. Pero mañana tenemos otra fiestita y Dios nos lo diga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, este es un enlace en vivo desde acá del municipio de Todos Santos, Cuchumatán, donde continúa la carrera de ánimas. Ellos están dispuestos a todos, a todos. La mayoría de jinetes están en estado de ebriedad. Y es así como corren en esta pista con los caballos que se preparan durante seis meses, según nos han manifestado. Después de esta entrevista, regresamos allá al set principal, compañeros. Daniel, muchísimas gracias por trasladarnos esa información. Como ustedes pueden ver, la verdad es que las tradiciones en Guatemala se extienden de diferente forma a los diferentes departamentos. Nosotros se lo trasladamos. Y esta carrera de ánimas es muy curioso, como lo decía Daniel, en estado de ebriedad. Se preparan por seis meses y, por supuesto, que esperamos desde ya que no pase ningún tipo de problema. Así que, bueno, vamos a tener ahora más información. Tenemos actualización informativa que nos traslada nuestro compañero Walter Maas. Sabemos que él se encuentra en Cobán, cubriendo todo lo que está ocurriendo con Mario Tut, alias el descuartizador. Así que, Walter, adelante. La ciudad imperial de Cobán y, por supuesto, a los evidentes de Noticiete. Efectivamente, queremos comentarles de que hoy se presentó a la instancia correspondiente Mario Tut, de 42 años de edad, quien en estos momentos está siendo trasladado al centro preventivo para hombres de la ciudad imperial de Cobán, en donde permanece hasta que solvente su situación legal. Realmente lo vimos de muy tranquilo, por cierto, María René y amigos evidentes de lo que comentaron los agentes de la Policía Nacional Civil. Al parecer, sí, fue una infidelidad de parte de su esposa, ya que dice que él encontró a su pareja con otro hombre y eso hizo que él reaccionara de esa manera. Pero ya serán las autoridades, las encargadas de investigar este hecho y esclarecerlo al mismo tiempo. Queremos indicarles de que, finalmente, ya se tienen las reacciones a través de las redes sociales, quienes, al final de cuentas, comentan de que era posible que este fuera detenido y capturado por agentes de la Policía Nacional Civil para que, al final, él pague con lo que hizo en contra de su familiar, en contra de su conviviente María René. Nosotros estaremos pendientes de lo que pueda suceder precisamente con este individuo que asesinó a su esposa, la descuartizó totalmente en la aldea, la isla del municipio de Chistec, del departamento de Alta Verapaz. Es el reporte de Walter Más desde Cobarín. Walter, muchísimas gracias por este reporte. De verdad, todo lo que está ocurriendo en torno al carnicero ha llamado mucho la atención del pueblo de Guatemala. Y, por supuesto, nosotros le seguiremos informando a lo largo de nuestras emisiones. Desde ya le deseamos que tenga una linda tarde en compañía de su familia, aproveche las tradiciones, visite Guatemala, coma mucho fiambre y, sobre todo, disfrute, pero disfrute de la mejor compañía. Eso, de verdad, que no tiene precio. Nosotros lo esperamos a usted nuevamente a las 10 de la noche, aquí por Noticiete. Gracias. Gracias. Gracias.